La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Y los jóvenes son sus principales víctimas. El dinero se lo teníamos que dar a él, pues si no, también nos pegaba. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad. Era como una ceniciente en la casa. Compartíamos el mismo cuarto, pero yo era en un pedazo de cartón. Ni cobijas ni nada. Muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? Tienen que hacer lo que nosotros les digamos. En talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos. Los clientes preferían a las niñas. Vamos a quedarnos sin hacer nada. La trata y explotación es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Yo conocí a narcos, conocí a secuestradores. Me imagino que el pavor que tenían de solo pensar tantito. Yo me iba, ¿qué me iba a pasar? Ayúdanos a quitarle la careta, a terminar con este negocio sucio. De mierda. Únate a la lucha contra la trata y explotación. Infórmate y toma el control de tu futuro. Para mayor información, mtvexit.org.la